Ay chiquitita Hija Como la quieren a ella Su compa Carlos Saravia Llega borracho, borracho de amor Como todas las noches Tú querrás besarme, llenarme de amor Sin ningún reproche Dios mío, ¿por qué? Hay en otro rostro La mirada, la piel Que me vuelve loco Quisiera ser otro Y no poder tampoco Ser un ebrio de amor Tú eres mi vida Tú eres mi amor Tú eres mi todo Qué triste me siento Por no decidir Te quiero a mi modo Dios mío, ¿por qué? Hay en otro rostro La mirada, la piel Que me vuelve loco Quisiera ser otro Y no poder tampoco Ser un ebrio de amor Ser un ebrio de amor Qué triste me siento Qué triste me siento Por no decidir Te quiero a mi modo Dios mío, Dios mío Dios mío, ¿por qué? Hay en otro rostro La mirada, la piel Que me vuelve loco Quisiera ser otro Y no poder tampoco Ser un ebrio de amor Oh, oh, oh Gracias por ver el video.